Llegas tarde y no logras llegar a tu cama y te quedas en el sillón bien fondeado. Además de eso, llegas con mal olor, con una gran pereza, con ganas de que nadie te moleste. Después de salir noche tras noche, pero a él no le interesa que le estén tomando video porque él tiene sueño y tiene que descansar porque sus gatitas lo esperan más noche. Miren, no le importa, no le importa, sigue dormiendo. Está como que ratota grande. Sigue y sigue y no le importa. Niño, niño, no despierta. No le importa que yo le esté grabando. Bueno, como no despertó, nos vamos a ir. Ahí está. No le importa. Tengo sueño, mamá, dice. Feliz noche.